Sabes que hay algo más cayendo lentamente Veo más tiempo y sé, nada es lo que parece No, ya no hay nada igual, ya no hay nada más Viajo y mi cuerpo va sintiéndome en el futuro Paso por vos y me encuentro mejor Pero esa soy yo, todo lo que siento cambiará Cuando el aire llene las distancias Cenizas en el mar, más, ultra, más Siento que no hay razón Me busco y voy Sabes que hay algo más cayendo Lentamente veo un poco más Perdí recuerdos que Nada es para siempre, siempre nada Un poco más Ya no hay nada igual Ya no hay nada igual Viajo y mi cuerpo va sintiéndome en el futuro Paso por vos y me encuentro mejor Pero esa soy yo, no Todo, 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 todo Todo lo que siento cambiará Cenizas en el mar Nadie tiene nada para todo lo que tengo para vos Ya no hay nada igual 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 Sabes que hay algo más cayendo Lentamente veo un poco más Perdí recuerdos que Nada es para siempre, siempre nada Un poco más Ya no hay nada igual Ya no hay nada igual Oh, 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 oh Ya coincidí por vos Sintiéndome, sintiéndome, sintiéndome la flor Paso por vos Y me encuentro mejor Pero esa soy yo Todo lo que siento cambiará Todo lo que siento cambiará Cuando el aire llene las distancias Cernizas en el mar Más, ultra, más Siento que no hay razón Te busco a voz Más, ultra, más Más, ultra, más Gracias.